Bueno, Nacho, ¿vas a jugar el Future de los Unidos? No sé. ¿Qué estás dudando? Me haces recordar a un compañero nuestro. ¿De el programa? Un compañero del programa. ¿De el doctor? Sí, uno que tiene bigote. No dudes, no dudes. ¿Vas a jugar el Future o no? No sé, ¿vos qué me dirías? Y para mí lo tendrías que jugar. Estás a un ritmo de pelota importante, no tenés nada que perder, jugás de local, te va a ir a alentar hasta Carmelo Mecina, Luis Méndez, van a ir todas las glorias de los Unidos, te van a alentar. Y estaría para ahí. El Rafa no sé. No, el Rafa creo que no. Creo que el crédito... Me la tengo que creer un poco más, me parece. Te la tenés que creer. Basta de modestia. Para modestia estoy yo. Justo. Capaz que un par de partidos gano. Claro, aunque sea, te juegas una Quali. ¿Eh? Vimos qué pasa. Me voy a poner un busito. ¿Eh? Un poquito. Un poquito Nike. ¿Eh? ¿Está mal? Se ensució. No, no, no. Se ensució acá, mirá. ¿Se ensució ahí? ¿Sabés que se me ensució? Se me ensució, mirá por acá. Se me ensució un poquito acá. Qué forro que somos, boludo. No podemos hacer eso. Hay gente que usa de Adora. No, pensemos en los demás también. Veo un par de indirectas acá. O más bien directas. No. Indirectas, directas serían. No, no. No, pero como dijo la otra vez. Tienen novia y auto. No, está bien. Cada uno elige en qué la gasta. ¿En un viaje a Miramar o en venir con amigos a jugar tenis? Uno elige. Durísimo, durísimo. Durísima declaración.